Bueno, yo cuando estaba tranquilo me ponía ese tema Y andábamos todos bien piola Por eso nos fumaba un par de secas y salió esto Ahora tuve que tirar una intro Te la dejo así para que te la cuente como quieras Ante la Free J Y ahora J anda Free Como la naturaleza Tengo el sol metido en la pieza Un olor que tumba la casa Toda la plata sobre la mesa Tu mujer mandando mal whatsapp Todo piola guacho que pasa Sonrezo, gato, recalaza Quiere el fla pero no la casa Todas mis flores gusta cereza La pereza por la resaca Mientras pirada la casaca Se labura, grabo y se saca Todo piola guacho que pasa Te gané la carrera pata Son mi rancho perro de raza Conoco a los pies de la plaza Pero los años se me pasan Ahora peso, plata, balanza Y ese peso, pluma, se pasa Quiere guerra y solo se cansa Llegó la hora de la venganza De la venganza, de la venganza Hora de la venganza Saco mi lanza Ya que se hace el guapo Le dejo un guapo con la panza Y ahora son todos sapos Todos capos que confianza Y si pintas la gorra Cae papi con la fianza Estamos en Santa Fe Yo sé que pierdo la esperanza Y pedíle a Santa Que te regale una buena alianza Bueno, te regale Que comenzamos la matanza Tengo poca paciencia Pa'l que me haya confianza Como la naturaleza Tengo el sol metido en la pieza Un olor que tumbo a la casa Toda la plata sobre la mesa Tu mujer mandando mal WhatsApp Todo piola, guacho, ¿qué pasa? Sonrezo, gato, recalaza Quiere el fla, pero no la caza Pa' mis flores gusta cereza La pereza por la resaca Todo piola, guacho, ¿qué pasa? Todo piola, guacho, ¿qué pasa? Todo piola, guacho, ¿qué pasa?